El aeropuerto Olaya Herrera es la segunda entidad descentralizada que aporta parte de sus utilidades al municipio de Medellín para inversión pública. El terminal aéreo entregó 3.211 millones de pesos. Con esos recursos suma desde 2008 aportes por 50 mil millones de pesos. Pasamos de una entidad que antes demandaba recursos a una entidad que hoy le está diciendo al municipio, venga yo le ayudo con su caja a fortalecérsela. Al ser una entidad descentralizada, el aeropuerto Olaya Herrera tiene alianzas público-privadas con la Agencia Nacional de Infraestructura. Esta unión reportó utilidades por 28.27%, fruto de la concesión que opera en seis aeropuertos de la región. Una parte de ese porcentaje que recibió el Olaya Herrera es la que entregó a Medellín para su plan de desarrollo. Por concepto de transferencias, precisamente de los rendimientos financieros que se van llevando a cabo durante el año, 3.211 millones. La nueva administración del aeropuerto espera que las seis obras que finalizaron en las instalaciones sean entregadas el 16 de marzo. Entre ellas está la nueva torre de control y un puesto de policías más especializado y con mayor tecnología.